¡Adiós, paquero! Si tú quieres participar, es muy sencillo. Solo baja de manera completamente gratuita, sí, gratis, la aplicación Traductor U, la cual está disponible para teléfonos iPhone o Android. Para hacerlo, solo tienes que darle clic al link que está en la parte de abajo en los comentarios. Ya que tengas Traductor U en tu teléfono, puedes empezar practicando traduciendo todo lo que quieras del español e inglés y viceversa. Y aprendiendo de manera correcta las pronunciaciones de las palabras en inglés para ocuparlas bien en cada frase. Por si fuera poco, puedes traducir en tiempo real con la cámara de tu teléfono. Sí, solo enfocas con la cámara lo que quieras traducir y listo. Además, dentro de la aplicación hay varios retos, juegos, artículos y videos para que practiques tu inglés. Y lo mejor es que puedes practicar conversaciones en tiempo real. Es decir, tú dices una frase en español y la aplicación te la dice en inglés. Y lo mejor de todo es que si ya sabes inglés y quieres aprender otro idioma, Traductor U te ayuda. ¿Qué quieres aprender? Alemán, japonés o francés. Con Traductor U lo puedes lograr. Ya que con Traductor U puedes aprender decenas de idiomas diferentes. Si lo quieres, descárgalo gratis. Te dejo el link en la caja de comentarios. Ahora sí, comencemos. Tierra de Osos En los bosques americanos vive un joven llamado Kenai. El cual por azares del destino se convierte en un oso. Ya que los grandes espíritus le quieren dar una lección. En su viaje para volverse humano otra vez, encuentra un pequeño osito huérfano llamado Koda. El cual lo acompañará en su travesía. Pero todo se complicará cuando un hermano de Kenai los persigue. Ya que éste no sabe que Kenai es un oso. Una de las escenas más tristes de esta película es cuando el pequeño Cito Koda se entera de que su madre no regresará. Tu madre no vendrá. Por todo lo que te oculté, no tengo llamas. Intensamente Riley se tiene que mudar con sus papás a San Francisco. Dejándolo todo atrás. Pero así como cualquier persona, Riley es guiada por sus emociones. Alegría, miedo, ira, asco y tristeza. Las emociones viven en cuarteles generales. Sí, el centro de control dentro de la cabeza de Riley. Desde donde le ayudan y le aconsejan a lo largo de su día a día. Tras el cambio, Riley y sus emociones intentan adaptarse a su nueva vida. Pero el caos llega. Aunque Alegría, la emoción principal y más importante de Riley, intentará mantener una actitud positiva. Pero algo pasará y todo se volverá una locura. Una de las escenas más conmovedoras es el sacrificio de Bing Bong, el amigo imaginario de Riley. Lilo y Stitch Lilo es una niña hawaiana que se siente sola y decide adoptar un perro muy feo, al que llama Stitch. Stitch sería la mascota perfecta, si no fuera en realidad un experimento genético que ha escapado de un planeta alienígena y que ha aterrizado por casualidad en la Tierra. Con su amor y su inquebrantable fe en Alohanna, el cual es el concepto hawaiano de familia, Lilo termina conquistando el corazón de Stitch y le ofrece algo que él nunca pensó tener. Un verdadero hogar. La aparente muerte de Stitch y el sufrimiento de Lilo es sin duda la parte más triste de esta película. Stitch reciente. Toy Story 3 Cuando su dueño Andy se prepara para ir a la universidad, el vaquero Woody, el astronauta Boss y el resto de sus amigos juguetes comienzan a preocuparse por su incierto futuro. Es así que acaban en una guardería, donde nada es lo que parece. Las dos escenas más fuertes de este filme son cuando los juguetes están en el horno de un basurero, a punto de morir quemados. Y después, el final, cuando Andy se despide de sus juguetes y después de su infancia. Gracias chicos. Monster Inc. En el mundo de los monstruos, Monster Inc. es la mayor empresa de miedo, la cual produce energía. En ella, Sully es uno de los mejores empleados. Pero aún así, asustar a los niños no es un trabajo fácil, ya que todos saben que los niños son tóxicos y no pueden tener contacto con ellos. Pero un día, una niña se cuela sin querer en la empresa, provocando el caos. El momento más triste de la cinta es cuando Sully tiene que despedirse de Boo. Bambi. Un nuevo príncipe ha nacido en el bosque. Él es Bambi. Y tan pronto aprende a dar sus primeros pasos, comienza a jugar con sus nuevos amigos. Tambor, el conejo juguetón. Y Flor, la tímida y adorable mofeta. Eso sí, tendrá la guía de su sabio amigo, el búho. A partir de ahí, Bambi aprenderá lecciones sobre el valor del amor, acerca de la pérdida de los seres queridos, de la madurez. Y en definitiva, de seguir adelante con el camino que marca la vida. El momento más trágico y traumático de esta cinta es cuando unos cazadores matan a la mamá de Bambi. Bambi. Pronto. Al bosque. Corre. Corre más, Bambi. Dumbo. Las cigüeñas llegan, como todos los años, hasta un pintoresco circo, para así repartir los bebés a sus respectivas mamás. La señora elefante Dumbo descubre que su bebé tiene unas orejas enormes. Es así que todas sus compañeras se ríen de él. Pero la señora Dumbo lo defiende siempre, hasta el punto de ser encerrada. El pequeño Dumbo, maltratado y ridiculizado por todos sus compañeros, solo cuenta con la ayuda de un pequeño ratoncito llamado Timoteo, que decide hacer de él una estrella del circo, ya que Dumbo puede volar. La escena más conmovedora es cuando la mamá de Dumbo lo arrulla y le canta. Oh. Carl, desde niño, se enamora de Ellie, y a ella le corresponde. El sueño de la pareja es viajar, pero lo van dejando hasta que la muerte los alcance. Es entonces que Carl engancha miles de globos a su casa y sale volando rumbo a América del Sur, pero descubre demasiado tarde que la mayor de sus pesadillas se ha embarcado también en el viaje. Un niño llamado Rosso, un pequeño niño que tiene tan solo ocho años, y tiene un optimismo a prueba de todo. La parte más triste y desgarradora es la historia de amor de Carl y Ellie, y sobre todo, una dolorosa despedida, luego de pasar una maravillosa vida juntos. El Rey León En la sabana africana vive Simba, un pequeño león que es el heredero del trono. Sin embargo, se ve forzado a escapar al ser injustamente acusado de la muerte de su padre. Durante su destierro, hará buenas amistades, y finalmente regresará para recuperar lo que le corresponde. La muerte de Mufasa, el papá de Simba, es definitivamente la escena más impactante. En un pequeño y alegre pueblo mexicano vive Migi, un chico de tan solo 12 años, que pertenece a una familia de zapateros, en la cual la música está prohibida. Durante generaciones, su familia han censurado la música, porque creen que hay una maldición con ella. Y es que desde hace muchos años, su bisabuelo abandonó a su mujer para seguir su sueño de ser músico, y por eso la música se declaró muerta para todos ellos. Claro que Migi guarda en su interior el anhelo de ser músico. Es así que a pesar de la maldición familiar, Migi no desiste ya que ama la música. Su sueño es tocar guitarra, inspirado por su cantante favorito de todos los tiempos, Ernesto de la Cruz. En la mañana de Día de Muertos, el joven se verá envuelto en una fantástica aventura, ya que él logra entrar al mundo de los muertos, donde conocerá a sus antepasados, además de un espíritu amigo llamado Héctor. Pero ahí se dará cuenta que las cosas no son como París. La escena más triste es cuando Migi intenta hacer que su mamá Coco, una ancianita que ha perdido toda su memoria, recuerde a Héctor. Y cómo ella al final logra hacerlo, porque realmente ama a su padre. Bueno, ahora tú ya conoces las 11 escenas más tristes de Disney. Dime cuál te hizo llorar más. Te reto, si una de esas escenas te puso triste, dale like a este video. Y es que recordemos que estar triste no es malo, lo malo es quedarte en la tristeza. O tú, ¿qué piensas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.